Mi nombre es Raquel Körpersuk-Jardón, soy mitad española, mitad holandesa. Mi madre es de España, de Huelva, y mi papá es de Holanda. He estudiado al conservatorio de Rotterdam, en el departamento Músicas del Mundo. Especializándome en la música latín. Y bueno, aquí estoy grabando mi primer álbum con dos musicazos que son dos personas más buenas y más especiales, no se puede ser. Que son Alejandro Hurtado en guitarra y Dani Rumbaut a la percusión. Sí, pues el álbum que ahora estamos grabando es algo, un proyecto muy especial para mí, algo muy personal también. El álbum está inspirado en un libro que yo he tenido cuando era muy chica. Y se trata sobre siete princesas y siete princesas, cada uno de ellos viven en un pabellón con un color determinado. Y cada princesa pues tiene su propia manera de ver el amor y con qué color está asociada. Y representa un poco los siete etapas, los siete estados dentro del amor. Yo pienso que lo que la gente podía esperar de nosotros es mucha verdad, mucha verdad, algo muy íntimo y algo que yo pienso que todo el mundo se puede relacionar con lo que hacemos. Total. El amor, ¿no? El amor, que es la inspiración más grande en lo que se trata la vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.